Migración y dinero. Estos han sido los dos grandes temas de debate en el encuentro de este lunes en Roma entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primera ministra italiana, la líder de extrema derecha, Giorgio Meloni. Una de las grandes prioridades de Italia es hacer de la migración y el pacto migratorio uno de los temas clave en la agenda europea e imponer así la política italiana. Italia ha introducido un código de conducta para los buques de las ONG que navegan en el Mediterráneo y quiere una distribución más equilibrada de los migrantes por el continente. Pero el tema es polémico, explica la corresponsal de Euronews. Italia quiere desempeñar un papel más activo en Europa en lo que respecta a la inmigración y quiere triunfar donde otros gobiernos han fracasado. En otras palabras, Italia quiere ser recordada como el país que ha conseguido cambiar las cosas de una vez por todas. Otro de los temas sobre la mesa, el Fondo de Recuperación Europeo de Italia. Roma quiere introducir modificaciones en el paquete que firmó su predecesor, Mario Draghi, para hacer frente a los retos económicos que ha provocado la guerra de Ucrania. En juego, más de 191.000 millones de euros. El gobierno italiano ha propuesto una revisión general de la gobernanza del plan, es decir, de cómo se está gestionando aquí en Roma. Pero para ello, el gobierno italiano tiene que pedir permiso a la Comisión Europea. Y esto es algo que la primera ministra, Giorgia Meloni, y la presidenta de la Comisión han debatido. Durante su estancia en la capital italiana, von der Leyen ha recordado al difunto presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fallecido el año pasado por estas mismas fechas.